¿Qué lo hace a uno líder? Una buena expresión corporal y verbal y referirse bien con la idea, o sea bien con lo que va a decir o lo que quiere transmitir a la persona, si no obviamente no va a ser entendido Conocernos y conocer las capacidades y facultades de los demás Yo voy a tener poder participar, dar ejemplo Debes saber real y dirigir, más no mandar, ¿sí? Servir a otros y reconocer las capacidades y habilidades que tienen nuestros compañeros Y es equitativo con todos Puede tener poder, sí, pero debe estar a la igualdad de las otras personas, sí, con un homicidado bueno Atenerlos a todos al mismo nivel que él y no más arriba porque todos somos iguales Pero el conocimiento radica en compartir esas ideas, en saber escuchar, en saber de pronto rescatar lo que las otras personas tienen muy buenas y que a veces ellos no saben o no sabemos El escuchar para poder cumplir lo que dicen las personas, el crear La capacidad de él de nacer en corazón Y nos damos cuenta que cuando trabajamos en equipo hacemos grandes ideas Un líder tiene que tener respeto hacia todos Para llegar al bien común Que sea respetuoso, que sea sabio y estratega Que desarrolle todo lo bueno que necesitamos y todo lo bueno que queremos hacia un futuro Que no le dé miedo al cambio Es una persona que tiene proyección, alcance, avance y soporte Que se arriesgue y que pueda ver más allá, que sus ideas no solo se queden en el aquí y ahora, sino que pueda trascender ¿Usted que no se puede liderar así mismo? Claro, liderar su proyecto de vida, liderar su proyecto de vida Exactamente Autocrítico El conocimiento no genera violencia, pero la ignorancia sí La ignorancia es el peor enemigo de un liderazgo Sosف Sos Sos